¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh, mi amor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puedes estar cansado, puedes estar encadenado O quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu cualidad Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido O quizás esté sentado a la puerta de un pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu cualidad Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Tiene una parte de mi vida Aqu acquaint이나 Chompié Si te tenant Chompié 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 Chompié